Despacito, despacito, estamos en nuestra primera práctica y bueno, gracias a Dios pude convertir y por ende ganar. Es bien, pero siempre es bueno, digo, convertir. Sí, seguro, le da confianza al delantero, más que tuve dos o tres y dos fueron adentro, así que muy tranquilo con eso. ¿Qué es lo más positivo? En nuestra primera práctica y bueno, gracias a Dios pude convertir y por ende ganar. Es bien, pero siempre es bueno, digo, convertir. Sí, seguro, le da confianza al delantero, más que tuve dos o tres y dos fueron adentro, así que muy tranquilo con eso. ¿Qué es lo más positivo que sale en nuestra primera práctica? Lo positivo es que la idea que marcó el cuerpo técnico la llevamos a cabo en el campo de juego y creo que nos dio un buen resultado.